En Timber nos dedicamos a dar desempleos a las personas, a ayudarlos pues con este, por lo general eran primeros empleos, nosotros tenemos seis años operando en Florida y nos hemos expandido a Texas, ayudando a miles de familias latinas a construir un futuro en los Estados Unidos. Sabemos lo duro que es conseguir un empleo, sabemos lo duro que es surgir en este país, pero hemos servido de guía, de ayuda a todas estas personas que realmente vemos es la cara bonita, la cara trabajadora de la Fuerza Trabajadora Latina y bueno, y en especial también la Fuerza Trabajadora Venezolana. En el caso de ustedes, ¿cómo colaboran con aquellas personas que puedan requerir algún tipo de trabajo en Miami? Bueno, nosotros tenemos diferentes puntos de contacto, desde las redes sociales o si es porque las personas vienen referidas, ya se ha hecho como un voz a voz bastante fuerte, en donde nos han recomendado y las personas llegan a la agencia, aplican a la agencia y nosotros nos ubicamos rápidamente en uno de estos trabajos. ¿Tienes que tener alguna profesión para poder hacer algún tipo de trabajo en particular? Realmente no. Nosotros tenemos trabajos desde trabajos operarios hasta trabajos administrativos, ¿no? En principio teníamos más trabajos operarios donde la gente iba a líneas de producción, iba a fábricas, pero ahora esto se ha expandido y necesitamos realmente ahora gente más especializada, ¿no? Bueno, nosotros no tenemos, tenemos una gran base de datos de personas de todas las nacionalidades, con especializaciones, con conocimientos ya especializados en temas administrativos, pero tenemos que hacer un llamado a las personas, a los venezolanos, a la comunidad venezolana que está también preparada, que sepa que en Teamwork también pueden aplicar para estos trabajos administrativos de oficina, en accounting, en marketing, en warehouse manager o como managers o supervisores, digamos que esas posiciones también ya están abiertas para ellos. Entonces, digamos que se ha diversificado mucho la oferta de empleo. Aquí hay varias preguntas, pero una de ellas me llama la atención y quiero que me ayuden un poco a entender. Efectivamente, hoy en día hay un mercado de oferta de trabajo bien amplio, ¿no? Sí. Sin embargo, muchas personas que han venido al país, sobre todo mis compatriotas venezolanos que han llegado al país, bueno, vienen con una, digamos, un currículum bastante amplio, ¿no? Son personas con bastante, bueno, con un expediente amplio, muchos son quizás abogados o profesores o médicos. ¿Ustedes colaborarían o colaboran con estas personas para ayudarnos a encontrar algún trabajo en su área, Miriam? Bien, mientras exista la oferta, por supuesto que sí. Nosotros hemos ubicado, como te decía, en un principio de pronto, ubicamos a las personas en puestos muy, digamos que operarios, pero estas personas ya han evolucionado a ocupar puestos de managers o puestos directivos, y eso es muy importante que la gente también pueda verlo. De pronto los primeros trabajos no van a ser en tu carrera, porque así es como se comienza, digamos, aquí en Estados Unidos. Es importante el mensaje que les voy a dar en este momento, porque las personas piensan que, dicen, bueno, no, yo tengo que dejar mi pasado atrás y aquí tengo que empezar una nueva vida. Realmente no es así. O sea, tú tienes tu carrera y tienes tu experiencia en lo que hiciste en Venezuela o en tu país, ¿verdad que sí? Pero aquí eso va a ser valorado en un futuro, pero tienes que comenzar como todo desde abajo. Tienes que hacer que la gente te conozca. Aquí el mercado laboral se maneja mucho por los referidos o tus referencias laborales son muy importantes. Y lo primero que ve la gente es tu compromiso y tu responsabilidad. Si tú tienes una buena carta, una buena carta de trabajo, digamos que de referencias laborales, va a ser mucho más fácil que luego puedas ubicarte en tu profesión aquí en Estados Unidos. Qué importante eso que dices, porque definitivamente cuando uno comienza una nueva vida en un nuevo país, claro, muchas veces uno, y es lógico, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso particular, personal, yo venía de trabajar en medios de comunicación y ¿qué quería hacer yo aquí? Pues trabajar también en medios de comunicación. Gracias a Dios pude hacerlo. No todo el mundo tiene esa oportunidad, pero igual para uno no fue fácil, porque ¿qué ocurrió en mi caso? Te comento y quizás esto puede servir de experiencia para otros o de testimonio para otros. ¿Qué ocurre? Claro, ojo, yo tengo muchísimos años en esto y yo venía con un expediente bastante amplio, ¿no? 30 años de trabajo, o sea, ¡guau! Y yo llegaba a los medios y me decían, oye, qué bueno, qué buen expediente, pero, como me decían siempre, palabras que odiaba, estás overqualified, estás sobrecalificado. Yo decía, oye, pero no me importa, yo comienzo como productor, como asistente, como lo que sea. Y en muchas ocasiones me ocurrió, bueno, no en muchas, pero hubo dos ocasiones en las cuales me dijeron, es que yo no te puedo poner como productor o asistente a producción porque ahí vas a estar muy poco tiempo. Vas a querer hacer otra cosa y es lógico. Sí, claro. Pero, al final, uno dice, bueno, pero no importa, dame esta oportunidad y yo trataré de aguantar, digamos, o de conocer el mercado, que ese es otro tema, y ya, bueno, ya veré en el futuro si será otra cosa y gracias a Dios ocurrió. No, pero, insisto, cuando muchas personas vienen con ese expediente amplio, grande, y se enfrentan a este obstáculo, por llamarlo de alguna manera, ¿qué recomiendas hacer? Es justamente lo que tú hiciste, tienes que confiar en ese proceso y darles la oportunidad de que te conozcan, ¿sí? Y es como todo, es pensar como que tú estás entrando a un país, estás entrando a una nueva cultura, así sea Miami, es una nueva cultura para nosotros y las cosas se manejan muy diferente que en nuestros países. Entonces, tú tienes que entrar a conocerlos, a conocer ese mercado y tener paciencia. Nos ha pasado mucho que hay personas que llegan, digamos que igual, y de pronto no tienen paciencia, entonces están saltando de un trabajo a otro o les ofrecen trabajos, dejan un trabajo fijo por un trabajo que es temporal, y entonces no se dan cuenta de esa gran oportunidad que perdieron, digamos que de pasar un tiempito más en ese trabajo fijo, pero seguramente van a, o sea, tienes que darle la oportunidad de que las personas vean tus habilidades, tu compromiso, tu responsabilidad, porque eso lo valoran mucho acá. Eso es muy importante. Y bueno, y tú vas a ver las personas, aquí hay personas que han empezado como meseros, o sea, yo personalmente, particularmente yo comencé en housekeeping, y también fue un proceso en el que yo dije, mira, o sea, yo, no es que no importa lo que yo hice, yo tengo ya ese conocimiento. Claro. Pero yo me tengo que adaptar a este país, a las dinámicas de este país, para poderlo conocer y tomar ese conocimiento de una forma muy humilde, perdón, de una forma muy humilde, e ir avanzando, como Dios también me pone las cosas, y saber que si me dan una oportunidad, no desperdiciarla y saberla aprovechar, ¿no? Tal cual, tal cual, y aprovechar ese momento, y decir, bueno, que aquí no voy a estar cinco años, sino que esto forma parte de la experiencia, y lo he visto con muchísimas personas que conozco, que les ha tocado hacer esto, no es que les ha tocado, es que lo han hecho justamente pensando en que esto puede servir de trampolín para otras cosas, que es lo que realmente tú aspiras o quieres hacer, y quizás desarrollarte en tu carrera, o de pronto encuentras la pasión en lo que estás haciendo y nunca te lo imaginas, ¿no? También, también, totalmente. Ahora, ustedes están básicamente, están basados aquí en la Ciudad de Miami. Sí, nosotros tenemos nuestra oficina en el Doral. Él es en la 4811 Northwest, en la 79TH Avenue, la Suite 5, allá nos pueden encontrar. Allí nosotros estamos abiertos todos los días, recibimos a personas de muchas nacionalidades, pero también queremos hacer un llamado, como te decía, a esas personas que tienen un currículum especializado, que han trabajado, o que saben manejar software especializado, que han trabajado en producción, pero digamos a un nivel directivo, o que han trabajado en hoteles, saben temas de management en hoteles, realmente el llamado es bien amplio porque la oferta que ahora tenemos es bastante amplia. Entonces, es eso. Queremos invitarlos y saber que las personas sepan que están todos bienvenidos. ¿Hay algún requisito en particular? Es decir, por ejemplo, muchas personas llegan, no tienen un estatus. ¿Requieren de un permiso de trabajo en miña? Sí, sí, las personas necesitan estar legalmente autorizadas para trabajar en los Estados Unidos. Sí. ¿Y tienen oficinas en otras partes del país? Sí, tenemos una oficina en Dallas. Esta oficina, nosotros pues recién operamos allí, hace unos meses abrimos esa nueva oficina, nos dimos cuenta que también había una comunidad bastante grande de latinos y un mercado también en necesidad de ubicación. Hay veces que nos pasaba a nosotros que teníamos demasiada oferta y pocas posiciones, y ahora nos hemos abierto a nuevas posiciones y necesitamos ahora más diversidad. A pesar de que la tenemos, pero necesitamos a más diversidad siempre para poderlos ubicar en mejores posiciones, por supuesto. O sea, a ver, ¿cómo sería la dinámica, Miriam, para poder entender? Supongamos, yo llego, tengo, no sé, un mes aquí o dos meses aquí, tengo poco tiempo, con mi permiso de trabajo o mi estatus legal, si eres residente no requiere ningún permiso de trabajo, solo para que sepan, ¿no? Bueno, tienes la oportunidad de trabajar, ¿qué hago? Los contactos y ustedes me ayudan, porque esa es otra, porque muchas veces la mayoría de las personas comienza a aplicar, por ejemplo, a través de plataformas como Indeed, entre otras, ¿no? Y entonces no sabes qué hacer. ¿Cuál sería el procedimiento? Bueno, el procedimiento con nosotros es, como digo, nos pueden contactar por redes sociales, nosotros también tenemos allí publicados nuestros números de WhatsApp para contacto, y nosotros siempre los dirigimos a la agencia. Una vez que tú llegas a la agencia, tú llenas una aplicación. Antes de seguir, yo quería contarles también una cosita. Si las personas en este momento no tienen permiso de trabajo, pueden ir a aplicar de todas formas, para que vayan, digamos, que se registren en nuestro sistema. Que quieran como la base de datos. Exacto. Es muy importante que la gente vaya, de todas maneras, a aplicar. Y bueno, nosotros ya luego esperamos a que la persona pues tenga sus permisos, pero ya digamos que ya los tenemos mapeados, ¿no? De pronto no se pierden la oportunidad de cuando ya tengan su permiso, no vayan a perder esa oportunidad de poderlos ubicar en una buena posición, ¿no? Entonces la persona llega, aplica, llena un formulario, la persona pues por supuesto trae los documentos, hay personas que de pronto están en trámite, o hay personas que por ejemplo están renovando permiso de trabajo, también pueden venir con su permiso de trabajo, pero con su renovación pues también es importante que sepan que también pueden aplicar. Llenan su formulario, traen sus documentos, y en ese momento quedan en nuestra base de datos. ¿Qué sucede luego? Luego, digamos que nosotros desde nuestra base de datos se van perfilando las personas de acuerdo a sus habilidades. Las personas pues pueden tener experiencia, ponte que tengan experiencia en administrativo, pero esa persona dijo que también estaba abierto a hacer otro tipo de cosas, hacer, no sé, un trabajo de bartender, meseros, digamos que la posibilidad es muy amplia. En la construcción, porque creo que hay mucho siempre en ese campo. Exacto, o en construcción la persona tiene experiencia. Entonces si la persona dice que está abierta a todas esas posibilidades, nosotros le vamos a mandar la primera oferta que esté disponible. ¿Sí? Ok, ok. O si vemos que de pronto se viene otra oportunidad en una posición administrativa, ah, bueno, está bien, le decimos que espera un poquito hasta que se abra esa oportunidad, y digamos que ya el proceso ahí es diferente, porque son más entrevistas, que la persona también sea bilingüe para estos puestos directivos es muy importante, porque lo piden mucho, que la persona sea bilingüe. Sí. Este, y bueno, y si es un puesto ya muy especializado, nosotros siempre estamos publicando cuáles son los requisitos. Entonces, es eso. Llegan a un primer punto de contacto, nosotros les damos los datos de la agencia, ellos van a aplicar, llenan su formulario, traen sus documentos, y luego nosotros los contactamos para enviarlos a entrevistas o al siguiente proceso de selección o enviarlos de una vez a trabajar. Ok, ok. Te consultan aquí, ¿cuál es la página principal para hacer esto? En la página principal es www.teamworksources.com Si quieres hacer los mongos por acá. Teamsources.com Ok, Teamsources.com Te preguntan por la dirección en Dallas, creo que hay muchas personas conectadas desde allá desde Dallas. Ok, este ya... Ok, ya lo voy a poner, Teamworksources.com Ok, ya vamos a dejar la pegada aquí. Ok, buenísimo. Ajá, Teamworksources.com Te preguntan por la ubicación en Dallas, en Miriam. En Dallas, ya les voy a dar la ubicación exacta. ¿Y también trabajas en otras ciudades de Estados Unidos, aparte de Dallas y Miami? Sí, sí, nosotros tenemos proyectos en Houston, a veces salen proyectos en Houston, salen proyectos en Orlando, Daytona. Y cuando salen proyectos en otros lugares, por lo general, digamos que dejamos que las personas tengan esa posibilidad de que si quieren trasladarse, pues puedan decir que pueden trasladarse a esos lugares. Le damos todos los datos a las personas para que puedan acceder a esa posición. Si la persona está en un estado, ¿ustedes pueden igual ubicarla en ese estado? En ese estado no, depende si tenemos oficinas. O sea, no, a ver, supongamos, ella está en, vamos a decir, en Milwaukee, y quiere buscar un trabajo en Miami, ¿ustedes pueden hacer ese trabajo? Sí, 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 claro que sí, claro que sí. Nosotros, de hecho, si la persona no puede venir a la agencia por alguna razón, que a veces nos ha sucedido, hacemos la entrevista, digamos que de forma remota, llena su formulario de forma remota, y ya una vez que la persona sí, por ejemplo, queda en esa posición, ya es pues llenar los datos, digamos que presencial y la persona va a trabajar de inmediato. Creo que la manera más sencilla de saber dónde están es a través de la página, ¿verdad? Sí, en la página ahí encuentran absolutamente todo. En Teamwork Sources, la primera página es la de Miami, pero ahí dice Sede Texas, entonces les pueden dar click a la Sede Texas, y también encuentran toda la información de lo que es Teamwork Implement en Texas. Te consultan acerca, ¿ustedes tienen algún tipo, reciben algún tipo de beneficio? O sea, es decir, ¿cobran ustedes por este tipo de servicios a las personas? No, o sea, a las personas no, simplemente cuando uno tiene un acuerdo, digamos, con la empresa, pues ya es el PIB de la agencia normal, pues lo que cobra la agencia por el servicio de ayudar a las empresas a conseguir empleados, porque ese es el servicio que nosotros le prestamos a las empresas, y ya lo que gana la persona es lo que, o sea, lo que es transparente, digamos, por así decirlo, no le cobramos nada a la persona. Exacto, le cobras a la persona, un poco para que entiendan, exactamente. Es un convenio que ustedes tienen ya con algunas empresas, y que son las que les dicen, mira, tengo estas plazas disponibles, ayúdame a buscar personas para estas plazas, ¿correcto? Exactamente, exactamente. Es importante también que las personas sepan que las aplicaciones es gratis. Me han comentado que en algunos otros lugares no, pero quiero que sepan que aquí nosotros no cobramos absolutamente nada por la aplicación de las personas. Una vez colocada a la persona en un empleo, ¿quién le paga su salario? ¿La empresa, no? ¿O la agencia? Nosotros, nosotros nos encargamos. Mientras esté trabajando con la agencia, la agencia les hace el pago directamente a los empleados. Nos encargamos del payroll, de buscar a las personas, y de ubicarlas en las empresas. Ok, una última consulta, te preguntan por aquí, ¿y no ayudan con patrocinio? Bueno, ese es nuestro objetivo. No, pero claro, hablan del patrocinio nuevo, de esto que ha tenido el gobierno. Sí, por los momentos no se ha planteado esa posibilidad, pero puede que en un futuro, claro que sí, estamos abiertos a todo. Claro, cualquier cosa pueda ocurrir. Bueno, amigas, amigos, importante. Están solamente en Miami-Dalas, ¿preguntas? No, ya dijo Orlando. Orlando, tenemos operaciones también en Daytona, Houston. Sí, pueden salir también proyectos en otras ciudades de Estados Unidos. Tienen que estar pendientes de nuestras redes sociales para que sepan en dónde estamos operando, en dónde estamos llevando proyectos, trabajos, en dónde estamos ofreciendo. Bueno, me parece excelente, de verdad, Miriam, una manera de colaborar con tantas, tantas, tantas personas que pueden, en este momento, necesitar algún tipo de trabajo. Y bueno, es una opción, amigas, amigos. Aquí tienen la cuenta, es arroba T W Employment Miami, es la que está en Miami, pero igualmente recuerdan que ya ella comentaba que estaban también en otras zonas de Estados Unidos, pero la página principal es teamworksources.com, por allí pueden buscar toda la promoción que necesitan.